Tome en tus brazos, embriágame de amor y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin Fíjame el aliento de tanto amar y amar y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo, abrígame, consuélame Libérame de este sufrimiento Ya de olvidarla por favor hazme olvidarla A mí sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Ya de olvidarla para siempre hazme olvidarla Quiere el vacío que dejo en mi corazón Si un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Deja que me refugio en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Ya de olvidarla por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Ya de olvidarla para siempre hazme olvidarla Quiere el vacío que dejo en mi corazón Si un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!